Hola a todos, os habla Jave Enigma y os doy la bienvenida a este nuevo videotutorial sobre nuestro mundo de la Wii Scen. En este video tutorial os voy a mostrar la carga de determinados juegos que por petición de mensajes privados os dan problemas, os dan error o no os funcionan. En mi caso, como veis, uso configurable USB Loader, la versión 70, la versión Zios 2.4.9, de manera que yo cargo el programa con este Zios, con el 2.4.9. Vale, entonces vamos a ver, voy a mirar aquí la lista de los juegos que me habéis posteado. Y bueno, vamos a empezar el primero con el Monster Hunter 3, que muchos de vosotros tienen el problema de que se queda congelado y el pitido, ¿vale? Bueno, pues este juego hay que cargarlo, tenemos que cargarlo con un Zios instalado con el IOS 37 base. Esto quiere decir que si miramos nuestros Zios, os recomiendo que echéis un vistazo a mis videotutoriales de los Zios de 2X y de los Zios de Hermes. Veis que yo tengo el Zios 2.2.3 base 37 y el Zios 2.4.8 base 37, ¿vale? Bueno, pues con cualquiera de esos dos Zios vendríamos aquí, opciones, donde pone IOS. Podemos cargarlo con el 2.2.3, IOS 37 o con el 2.4.8, IOS 37, ¿vale? Los Dermes, bueno, si lo tenéis en el 2.4.8, si vosotros tenéis el IOS, por ejemplo, 2.4.7, IOS 37, sería con ese, ¿vale? En mi caso el 2.4.8, el 2.2.3. Entonces, por ejemplo, venimos aquí al Zios 2.2.3, IOS 37 base, Dermes, y le vamos a iniciar. Vale, como veis, el juego carga bien y ya no se queda... Ni congelado, ni con el pitido. Vale, me pide que conecte el Nunchu con el mando clásico y bueno, ahora mismo no los tengo aquí. Así que vuelvo al menú de la Wii, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver una serie de juegos que se cargan con un Zios instalado con el IOS 57 base. En mi caso, yo tengo el Zios de Hermes 2.2.4, IOS 57 base, pero también tengo un Zios de 2X, IOS 57 base. En mi caso, aquí lo vemos, tengo el Zios 2.2.4, IOS 57 base, y el Zios 2.4.7, IOS 57 base, ¿vale? Si vosotros lo tuvierais en otro slot, por ejemplo, en el 2.4.8, o en el 2.4.6, o en el 2.4.5, pues usáis ese, ¿vale? Pero en donde esté el 57 base es el que tenéis que usar, ese o el del 2.4. Por ejemplo, empezamos. ¿Qué juegos se cargan de los principales que me estáis comentando? El modo de Warfare 3, por ejemplo, lo veis, el 2.4.7 y el 57 base, se carga con este IOS. ¿Vale? Bueno, yo ahora voy a dejarle que no, ya que no quiero... Bueno, más funciona, le damos al menudo Wii. ¿Cuál más? El Call of Duty Black Ops, por ejemplo. Es otro juego que se carga con este IOS. Entonces os dejaré en la información del vídeo, os dejo un link donde tenéis una descripción más detallada con muchos más juegos, pero vamos a explicar los más, los que me estáis reportando por mensaje privado la mayoría de vosotros. Por ejemplo, el Call of Duty Black Ops, que también se carga con este IOS. Vamos a ver dónde está, no recuerdo dónde lo tengo. Vamos a ver dónde está, no recuerdo dónde está, no recuerdo dónde está. Vale, como veis, pues funciona. Normalmente se suele quedar, si no, ahí en la pantalla donde ponen lo ad y no cargando, ahí se queda congelado, ¿vale? Vale, ok. Otro juego que se carga con este mismo proceso sería la Boy and His Blob, Conduit 2, por ejemplo, Los Guitar Hero, Medal of Honor, Heroes 2, The Last Story, El Yusin, El Yusin 2 y El World War Battle Island. Por ejemplo, os lo voy a mostrar aquí. Este, por ejemplo, también, con el Cios 224 o 247 funciona. Vamos a ver, aquí serían el Conduit 2, no sé si está en esta partición. Yo tengo partición al disco duro, por eso voy pasando una partición a otra, ¿vale? Vamos a ver, este también. Este también. Sería con el 224 y el 57 base o con el Cios que tengáis con el 57 base, en mi caso es este. Le damos atrás, por ejemplo, le damos a guardar, para no tener que cambiar esto, le damos a iniciar. Bueno, voy a conectar el Nunchuck, ya que muchos jugadores me lo van a pedir. Y así podemos entrar y verlo. Vamos a ver, un segundín, que lo conecto. Vale, ya está. Vale, como veis, pues también funciona bien. Vale. Le damos al menú de Wii, salimos. Vale, volvemos a entrar. Y otro juego, por ejemplo, que también se carga con este mismo proceso, sería el Conduit 2. El Conduit 2, que también está en la otra partición, si no lo vuelvo mal. Aquí está. Conduit 2. También con el IOS 57 base, ya sea el 224, o el 247, o el Cios de 2X que tengáis, ¿vale? Vamos a guardar. Vale. Y como veis, también carga, perfectamente. Vale, no voy a crear un perfil, salgo. Bueno, luego hay algunos más que os dejo ahí en la lista, ¿vale? Que yo no tengo, yo no los tengo, pero bueno, que sepáis que con el Cios de 2X, Instagram, el IOS 57 base. Vale, ahora hay una serie de juegos, de los más actuales, que solo funcionan con el Cios D2X, versión 6 o superior, yo recomiendo versión 8, tenéis mi videotutorial, instalado con un IOS 56 base. Este sería el Capitán América, ¿no veis? Yo tengo el IOS 245 base 56 de 2X versión 8, yo es el que usaré. Si lo tenéis en otro slot, pues usarlo. Si lo tenéis instalado en el 247, pues usarlo, pero que tenga el IOS 56 base, en mi caso el 245. 245, ¿vale? Vamos a iniciar. Otro juego, por ejemplo, el Driver San Francisco, también utiliza este proceso de carga. El Harry Potter. El Indiana Jones, el Mario Party 9, el Weedard, el Rango. El Legend of Zelda, por ejemplo, también podéis cargarlo así. El último, el Skywater War, y el de los Pitufas también. Vale, como veis... Carga perfectamente. Para que veáis un poco... Vale, como veis, pues funciona perfectamente. Vale, vamos a salir. Os voy a enseñar alguno más que carga con este Cios D2X y el 56 base. Vamos a ver. No. Pues tenemos, por ejemplo, con el IOS 56 base, el Harry Potter, que es la muerte parte 2. ¿Vale? Y el IOS también funciona con este. El Kirby, también. ¿Vale? El Zelda lo podéis cargar con este también. Mario Party 9. Vamos a verlo, por ejemplo. Vamos a verlo. Vale, como veis, pues funciona perfectamente. Y otros juegos que se cargan con un Cios D2X y IOS 56 base. Serían, por ejemplo, también... Vamos a ver si están aquí. Serían este también. Este, el WIDAR. Y otro, por ejemplo, que también se carga es el de los Pitufos, que no sé si lo tengo o directamente lo borré. No sé si lo tengo, pero bueno, tenéis un vídeo mío en mi canal donde explico el de los Pitufos también y lo muestro y todo. Que lo grabé hace tiempo. Vamos, es con un IOS 56 base. No aparezca por aquí. Yo lo borré ese juego. Sí, vale. Bueno, lo borré. Vale, que otros juegos que requieren un proceso de carga especial son los que en su momento usaban el DOL alternativo, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, el Gran Slant Tennis. Este juego, aquí en DOL alternativo, la primera vez que lo juguéis tenéis que seleccionar Player Doll. Esto os mostrará el vídeo del Wiimotion Plus y luego ya lo podéis cargar normal. Esto normalmente se hace una única vez. Son los juegos que utilizan el Wiimotion, que te sale el vídeo que te explica cómo funciona el Wiimotion Plus y todo esto. Mi consejo es que luego ya lo carguéis con un CIOs D2X instalado en el IOS 38 base. Y ese funciona así perfectamente. Luego también estaría el Metroid Prime Trilogy. No sé si lo tengo. Creo que lo tenía, pero... No, porque el que tengo yo es el Metroid, el último que sacaron. El Other M. Bueno, pues el Trilogy no lo tengo, pero bueno, básicamente funciona con el DOL alternativo. Por ejemplo, igual que este, el Metal Slug. Aquí podéis, ¿lo ves? Seleccionar el DOL para cargar algunos de los juegos que vienen dentro de la ISO. ¿Vale? Y por ejemplo, el RizSteel. El RizSteel, por ejemplo, también tenéis que cargarlo con el DOL alternativo. Aquí. Esto es la primera vez, ¿vale? ¿Lo ves? RizSteel.DOL. Le dais a guardar, le dais a iniciar. Vale, ya veis que ha dado error. Eso es porque lo estoy cargando desde una partición NTFS, y desde una partición NTFS tenemos que cargar los juegos con los CIOs D2X o los CIOs de Hermes, no con los CIOs de One & Coco. Entonces, podemos entrar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver dónde estaba el RizSteel. La opción es, veis, CIOs de One & Coco, no. Vamos a poner un CIOs D2X o el de Hermes 222, ¿vale? Guardar. Y aquí en la 2 le vamos a seleccionar el RizSteel.DOL. Le damos a iniciar. Y lo veis, ahora ya funciona bien. Le damos a seleccionar el RizSteel.DOL. ¡Vamos a seleccionar el RizSteel.DOL. Y aquí en la 2 le vamos a seleccionar el Riz boldo. Y aquí en la 2 le vamos a seleccionar el RizSteel.DOL. Vale. Vamos a salir. Y otros juegos, el Rift Steel 2, el Wii Sport Resort, el Wii Sport más el Wii Sport Resort. Utilizan el que viene así, que era un disco, venían los dos. Y el Legend of Zelda también. Estos juegos, si la primera vez que los cargáis os sale un pantallazo y os vuelve al menú de la Wii, tenéis que cargarlos con el doll, ¿vale? Como hemos visto. Por ejemplo, os voy a mostrar en el caso del Rift Steel 2, por ejemplo. Vamos a ver, Rift Steel 2, aquí. Lo vamos a cargar, por ejemplo, con el 222 de Hermes o con uncios de 2X y O38 base, en mi caso el 246. Venimos aquí y seleccionamos Player Doll, por ejemplo. En principio con el Cios de 2X, a lo mejor, lo del Player Doll yo creo que ya no es necesario. Yo creo que no sería necesario, pero bueno. Tampoco pasa nada. Le vamos a iniciar. ¿Lo veis? Os muestra esto. Y ahí decís volver al juego. Si queremos entrar al juego directamente sin que nos aparezca ese menú que hemos visto del Wiimotion y todo esto, lo que hacemos es cargar el juego ya sin el doll alternativo, ¿vale? Os voy a mostrar. Vamos a entrar ahora sin el doll alternativo. Ya veréis que ya esa pantalla del Wiimotion ya no nos aparece. Dejamos el 246 IOS 38 base de 2X versión 8. Una vez más, donde tengáis el IOS 38 del Cios de 2X lo usáis, ¿vale? No tenéis por qué tenerlo aquí, pero bueno, si habéis seguido mi videotutorial de los Cios de 2X lo tendréis aquí. Venimos aquí ahora y en Player Doll le decimos desactivado. Le damos atrás. Guardar. Iniciar. Y ahora ya veis como seguramente directamente no aparece esa pantalla que no salía antes, ¿vale? ¿Lo veis? Directamente entramos al juego. Y luego hay un juego que tengo, que es el de Indiana Jones. Y ya con esto termino. Bueno, el de Indiana Jones y otro más. Y otro más os voy a enseñar, sí. Ahora que me he acordado. Vamos a ver. El juego de Indiana Jones. A ver dónde lo tengo. No el lego, ¿eh? El lego no es. Vamos a ver. Es el de Indiana Jones. Este. El Staff of Kings. Aquí en Doll, ¿lo veis? Si seleccionáis el Fight Atlantis, lo voy a mostrar. Vamos a ver. Si no ponéis el Doll, seleccionamos. El 246 y los 38 de 2X. Le damos a iniciar. ¡Llego! Sí. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.